Bienvenidos a la clase. Ustedes son de inglés principiante, ¿verdad? Como básico, digamos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya vamos a comenzar la clase. Solo vamos, voy a ver aquí la diapositiva y mi nombre es Jorge Asensio. Mucho gusto en conocerlos a todos. Gracias por conectarse. Ya nos vamos a presentar todos, pero por el momento vamos a, déjenme ver, vamos a ver quiénes tenemos aquí. Buenas noches, Gedeon Isaac, Aida Marisol, Carla Liniana, Francisco Javier, Ricardo Alexander y tenemos a Mayra. Ok, very good. Thank you for coming. Now we are going to test. Who else? Let's see. Oh, we have more. Sorry. Edwin, we have Sofia Bautista, Claudia, Jocelyn, Jennifer Raquel, Janet, Tatiana Villanueva, Liz Arias, Carla and Vani. Ok, so you are going to introduce yourselves in a moment. Vamos a presentarnos y ya vamos a empezar la clase. Así que solo déjenme compartir la pantalla. Quiero ver si este sería. Vale, entonces vamos a comenzar ya. Este sería el inglés principiante módulo dos. Ustedes ya tuvieron el módulo uno, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo sienten el inglés? ¿Es fácil? ¿Les gusta nada más que les hablen en inglés? ¿En español también? ¿O cómo han sentido el módulo anterior? Dar la pronunciación, hablarlo es lo difícil, entenderlo quizás como es más fácil. Que pronunciación es difícil, dicen. Ok, very good. ¿Cómo pico? Pronunciación. Ok, but can you speak in English a little bit? ¿Pueden hablar en inglés? ¿Un poco? ¿O poco? ¿O poco? ¿O solo palabras? ¿Oraciones? Un poco. Quizás solo unas pequeñas oraciones. Un poco. Quizás solo unas pequeñas oraciones. ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre, verdad? Nada más para algo extra. Vamos a tratar de hacerlo en inglés, pero si usted no lo puede hacer en inglés, no se preocupe. Entonces, my name is Jorge Asensio, ¿verdad? You can call me George, you can call me teacher, you can call me Mr. Asensio, it's ok. And I'm from Santa Ana. Probably, I guess, that you are from San Salvador or different parts, La Libertad, different places from El Salvador. And what I like to do in my free time, I like to watch movies, I like to listen to music, I like to read books. I don't have a lot of time, I like free time, but that's what I like to do. So, that's my presentation. Nice to meet you all. Welcome to the class, okay? And we are going to begin right now. Voluntar, voluntario, para presentarse. El nombre, what's your name? Why do you want to learn English? ¿Por qué quieren aprender inglés? And what do you like to do in your free time? Me. Okay, who said me? My name is Aida Marisol Martínez. Okay. I want to learn English. I need to speak English. You need to speak English for your job or because you like English. Why? For, I don't know how to say it, but because it's necessary. Because it's necessary. Is it necessary to work, to talk to someone? Yes, to talk to someone. To talk to someone. Okay, to express yourself. Okay, very good. And what do you like to do in your free time? ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? And listen to music. Listening to music. Okay, what kind of music? What is your favorite singer? Tell me one. One. The music book. Dua Lipa. Dua Lipa. Okay. So you like to listen to Dua Lipa. Okay, very good. Okay, thank you, Aida Marisol. Nice to meet you. Otro voluntario que quiera presentarse ¿O ya se conocen? ¿No se conocen, verdad? Algunos Ok, introduce yourself ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué quieres aprender inglés? ¿Y por qué quieres hacer en tu tiempo libre? María del Carmen Ok, María del Carmen, adelante Ok, my name is María del Carmen Gómez I learn English Because I look for my For my University For university For university, ok And what do you like to do in your free time? And My free time I play with my daughter You play with your daughter Ok, very good Very good, nice to meet you, María Another volunteer Otro voluntario Who wants to introduce yourselves? Good night, teacher Good night, good evening So, so Ok, what's your name? My name is Gabriela Guzmán Ok, Gabriela Guzmán And why do you want to learn English? How do you say? Yes, ¿Por qué quiere aprender inglés? Porque quiero trabajar en un call center Ya como bilingüe Ok, very good Very good And what do you like to do In your free time? And They're working in Independent Business You're working in independent business You're in a self business Ok, very good Very good Now, nice to meet you Another person, please Otro voluntario Rapidamente, por favor Me Who said me? Liz Ok, Liz And then Ricardo Ok First Liz And then Ricardo Go ahead, Liz Ok, hello My name is Liz I am learning English For new money income And That's what Another question Is in my free time I paint Also I go to the church And And finally I listen to music Ok, very good Nice to meet you, Liz Very good Now, Ricardo Go ahead, Ricardo Yeah, we cannot listen to you Are you on mute? No le podemos escuchar, Ricardo Yes Now we can listen to you Yes Hoy sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí Hello, my name is Ricardo I work at I work at Grupo Megavision I'm here I'm here I'm here I'm here I live in Soyapango City I'm here I study English For your job For your job Ok For your job For your job Okay, and what do you like to do in your free time What do you like to do in your free time? I am watching movies on Netflix Videotutorials on YouTube Video tutorials on YouTube Escuchar música Okay, very good Okay, very good Watching movies Watching tutorials on YouTube And listening to music Very good Very good Thank you Nice to meet you, Ricardo Now, Francisco Go ahead, Francisco We've been a teacher My name is Francisco Javier La razón de aprender inglés Creo que sería para nuevas oportunidades No sé cómo sería la pronunciación Like for new job opportunities Opportunities Yes And what do you like to do in your free time? Tiempo libre Creo que sería Seguir aprendiendo Aprender nuevas Nuevas cosas Nuevas Nuevas aprendizajes Ok, so you like to learn new things, right? In your free time Yes Ok, very good Nice to meet you, Francisco Very good Edwin Go ahead, Edwin Hi My name is Edwin Méndez I'm from Los Planes Ok And why do you want to learn English? Because I would like A apply A good job You would like to apply For a good job Ok And what do you like to do In your free time? I like to ride my motorcycle You have a motorcycle Very good Very good Nice to meet you, Edwin Another volunteer? Someone else? Ok, we have Carla And then Mayra Ok, first Carla Go ahead, Carla Hello My name is Carla Liliana Portillo I live in Son Sonate ¿Cuáles eran las otras preguntas? Why do you want to learn English? ¿Por qué quiere aprender inglés? Because I like For my job Ok Ok, you need it for your job And what do you like to do In your free time? I like watch A series You like to watch series Very good That's it Very good Thank you, Carla Nice to meet you Now Mayra Go ahead, Mayra Hi My name is Mayra Pérez And I am learning English As part of my personal And professional growth In my free time I go to visit my parents And family And I read Ok, very good Ok, very good Very good Nice to meet you Mayra Nice to meet you And are we missing someone else? ¿Alguien más falta? Yo Who said yo? Jennifer Ok, Jennifer Go ahead My name is Jennifer People call me Jen I'm 27 years old I live in San Marcos I want to learn English Because I like it In my free time I love to listen to music And my favorite music is rock Ok, very good Nice to meet you Ok, very good Nice to meet you And are we missing someone else? ¿Alguien más? Y en Yo falto Ok, go ahead Go ahead No problem En mi inglés Claudia Yo soy en Rivas I am En San Vicente Y Lo otro no lo sé decir en inglés Ok, en Spanish Ok, it's ok It's ok en Spanish ¿Por qué quiere aprender inglés? Por una mejor oportunidad laboral Y en mi tiempo libre Me gusta ver Ok, you watch like movies Very good Very good Nice to meet you Ok, now Are we missing someone else? ¿Alguien más se quedó ahí Que no se pudo presentar? Yo falto Yo soy guía falto Ok, go ahead Luisa And then Good night My name My name is Luisa Guerra I live in Agua, Japan I want to learn English For new opportunities Y lo de Lo del tiempo libre Watching TV Watch TV You like to watch TV Ok, nice to meet you Luisa Ok, very good Another person Yo Ok, Flor Go ahead My name is Flor Manzano I'm learning English For new opportunities I'm free time Watch TV Normalmente no tengo tiempo libre Porque soy mamá de cuatro hijos Ok Entonces es muy difícil Mi tiempo libre es para recibir esta clase Ok, very good But it's going to be A good You're going to learn a lot Probably Hopefully, right Va a aprender mucho Esperamos En este tiempo libre Ok, very good Flor Nice to meet you Someone else Alguien más que quiera presentarse Yo, Sofía Ok, Sofía Go ahead, Sofía My name is Sofía Bautista I live in San Salvador I live in English Bueno, no lo puedo decir en inglés Pero Ajá, en español está bien En español En mi tiempo libre Veo televisión Y quiero aprender inglés Para Para poderme comunicar Ok Para poderse comunicar ¿Con quién quisiera comunicarse? Tengo familiares Que viven en el extranjero Y no les puedo Entender el inglés Exacto Eso pasa mucho Exacto Pero Nice to meet you Mucho gusto Sofía Hopefully you are going to learn a lot Ok Probablemente Nice to meet you ¿Y alguien más? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más? Good evening Good evening Uh-huh My name is Janet Rivas I am from Cahutepeque Why do you watch Julia And he is My For my Universal student Why do you like To You Which I Listen music Ok Nice to meet you Janet You want to learn English For University Right Para la universidad Ok Very good Nice to meet you Janet ¿Alguien más se nos quedó? ¿O ya están todos? ¿Alguien más? ¿Que quiera presentarse? ¿O eso serían todos? We are going to force you Right No lo vamos a obligar Pero si quiere presentar Está bien Si no pues En el camino Vamos a tener que practicar De todas maneras El inglés ¿Verdad? Vamos a participar Vamos Entonces a Nada más A dar en español Porque esto se lo tengo que dar en español Este Los lineamientos ¿Verdad? Las tareas y evaluaciones Como ustedes ya saben Ustedes tienen una plataforma Ya tienen el módulo 1 Ya lo completaron Van a trabajar en el misma De la misma manera Van a ingresar a la plataforma Y al completar el 80% Por medio de las tareas Y evaluaciones Pues usted va a completar Este curso ¿Verdad? Las tareas se encuentran En la plataforma Y se recomienda Trabajar en ellas Justo después De cada clase O usted lo puede hacer Cuando usted tenga tiempo libre ¿Verdad? Todas las tareas De los temas ya cubiertos Tienen que estar completas Antes de cada viernes A la medianoche Ya que ese registro Es enviado a Insafor Semanalmente Y el material de apoyo Será compartido Que tiene el profesor En formato digital Que sería el material Que vamos a ver En este momento Y vamos a trabajar De la misma manera La semana 1 Con la sección 1 Y la sección 2 La semana 2 Con la sección 3 Y el mid-turn La semana 3 Sección 4 Y la semana 4 La sección 5 Y el final exam Que vamos a hacer Tal vez un repaso De todo Si tienen alguna pregunta Me la pueden hacer Durante la clase O me le pueden hacer Unas preguntas A través del grupo De Whatsapp ¿Alguna pregunta Que tengan en este momento? Profe Yo me metí En la plataforma Ahora Y me dijeron De que Ahora no tiene Manual para imprimir Yo creo que no Como le estaba Un manual antes Para imprimirlo Si en la aplicación Donde hacíamos Las tareas Ahí aparecía El manual Para poderlo descargar Y así nosotros Veíamos el contenido Para tenerlo así Como táctil ¿Verdad? En la mano Para poder estudiar Y ahora no lo encontró Voy a preguntar eso Lo voy a apuntar Antes de que se me olvide El manual Para imprimirlo ¿Verdad? Ajá Ok Teacher Excuse me Una pregunta Ajá Este Usted mencionó Que teníamos Hasta el viernes A las cero horas Si no me equivoco Para Para completar Las evaluaciones Le consulto eso Porque yo creo Que la vez anterior Era Era jueves Hasta la medianoche No sé Si Si estoy en lo correcto Y Si en este En este será Hasta el día viernes A la medianoche Tal vez me saca De esa duda Teacher Yo creo que aquí dice El viernes ¿Verdad? Pero ya que nosotros Las clases Las vamos a tener De lunes A jueves ¿Verdad? Como lo han tenido Anteriormente Entonces creo que van a ser Hasta el jueves A la medianoche Ajá Bueno Sí Porque el viernes No vamos a tener clase Eso va a ser ya Descanso para ustedes Así que tratando de hacerlo Para el jueves Y voy a preguntar Acerca del manual Para ver si tienen Esa opción Para tenerlo Impreso Ya después de eso Tenemos las normas De convivencia El cual dice El botón silencio Si hay ruido En donde usted está Para que podamos Escuchar los demás Pues pongan el botón silencio Traten de asistir Pues Si A las clases ¿Verdad? A los repasos Pongan su nombre completo En la cámara Creo que todos lo tienen Este Van a tener que participar ¿Verdad? Ya que en esta clase Vamos a tener que practicar El inglés Usted va a tener que hablar Vamos a tener un poco De paciencia Porque Somos 24 ¿Verdad? No somos Pocos Entonces Este Cuando Vamos a tratar De hacer conversaciones Usted trate también De participar Para poder practicar El inglés El uso de chat Sería Digamos En el grupo de whatsapp Si usted no está agregado Dígame Para poder reportarlo Y que lo agreguen Y si no Pues ahí puede usted Hacer las preguntas Que usted tenga Este Diga Yo no estoy agregada Pero lo que sucede Es que cuando yo llené La ficha de inscripción Tenía mi número telefónico Pero yo desde La vez pasada Me quedé sin teléfono Así que estoy ocupando El teléfono De alguien más No sé si me podrían agregar Con el otro número Está bien ¿Y cuál es su número? El que voy a tener Para el grupo de whatsapp Ajá O el mío propio El que va a tener Para el grupo de whatsapp Ese ya lo tiene ahí O ya está agregada ¿Verdad? No No Supongo que me agregaron A mi número personal Pero no lo tengo activo Ok Entonces si quiere Me puede mandar La información Por mensaje O para O me lo puede enviar Pues aquí Al finalizar la clase O me lo envía Por mensaje Aquí en el chat ¿Verdad? Su número Para poder apuntar Lo que ya se haya apuntado Perfecto Gracias Para que le agreguen Entonces eso es importante Porque el número Que usted dio Ese número Van a utilizar Para agregarlo Al grupo Si tiene alguna pregunta Ahí lo puede hacer Levantar la mano Si tiene otra pregunta Y siempre mantener Respeto con los compañeros ¿Verdad? Porque aquí estamos En un ambiente De aprendizaje Podemos hacer errores Podemos Tener miedo De hablar Pero eso No nos impide Pues tener respeto Con los compañeros Este Carla ¿Tiene alguna pregunta? No Solo le quería decir Ahí a la chica Que por medio Del correo Que brindó Ahí mandaron El enlace Para unirse A WhatsApp Ah Y en el En el correo Que mandaron ellos Sí En el de la notificación Para el nuevo módulo Ahí está el enlace Para unirse Al grupo de WhatsApp Ah Muy bien Entonces ahí pueden Revise el correo Si lo tiene ahí Pues Que la Ponga ahí Que la agreguen Y que ha cambiado El número Que se va a estar usando Para Para el Para el grupo de WhatsApp Bueno Entonces Eso sería Más que todas Las indicaciones Para el día de hoy Y Como siempre ¿Verdad? Asistencia al 80% De las clases A avanzar en la plataforma Hacer los ejercicios Esto Podemos Omitirlo Los horarios Que ya saben Que son de lunes a jueves A las 9 Tener la cámara encendida Si es posible Yo sé que a veces Están en otras Partes O no pueden hablar ¿Verdad? Pero si pueden tener La cámara encendida O utilizarlo Para participar Está bien La duración sería De 60 minutos Siempre terminaríamos Alrededor de las 10 de la noche Y Nada más Trabajar los ejercicios En la plataforma Y después Al hacerlo Usted va a obtener Su programa Su Su diploma Perdón Así que No sé si tienen Alguna otra duda Alguna otra pregunta Antes de comenzar No questions Ok Una consulta Sí Vaya En el caso De que digamos X días Yo no puedo Conectarme Por Bueno Por mi trabajo ¿Qué puedo hacer En este caso? Usted en el grupo Nada más manda Hoy no me puedo conectar Por esta razón No puedo asistir Este Y ahí pues Después puede ver usted La Porque estas Clases quedan grabadas Le mando yo el enlace Para que miren la clase Y ahí Va a ponerse al día Usted Ok Excelente Se lo agradezco Muy bien Pero Profe Este Disculpe que lo moleste La vez pasada Nos dijeron Que si no llegábamos Al 80% De la conexión Igual No pasamos O sea que Tal vez No que vaya a faltar Mucho Porque si no No le va a llegar Al nivel del porcentaje Porque nosotros En las últimas Dos o tres clases Creo que eran Todavía nos hacía falta Ya estábamos afligidos Pero si pudieron pasar Pero si pasamos Ya en la última En las últimas Dos clases Nos alcanzó Para llegar al porcentaje Vea Sí Exacto Yo entiendo Que es bien difícil Pues conectarse Hasta ahora Ya es bien noche Están cansados De todo el día De trabajo De sus actividades Diarias Y a veces Y a veces No se van a poder conectar Pero traten Como dijo La compañera Gabriela Que traten De conectarse Si pueden Verdad Traten de completar Es 80% Si pasa algo Pues lógicamente No se van a poder conectar O si no tienen Electricidad O no tienen los medios Pero traten De estar siempre Presente en las clases Pero si no Nada más avísenme Y yo voy a tener Ese reporte Ya Ahí Así que Gracias por Por las preguntas No hay Ninguna otra pregunta ¿Alguna otra duda? No Ya Ok No Lo que he notado Ya Hablando de la clase De inglés Es que si Este Hay unas personas Que si tienen Por otras razones Verdad Tal vez Han estudiado inglés Antes Tal vez Un nivel un poquito Más alto No es que sea así Pero saben expresarse Mejor con El inglés Pero nosotros No nos vamos a Guiar por eso Siempre vamos a Mantener el mismo nivel Si usted no sabe Cómo decir una palabra La puede decir en español Y trate de aprenderla En inglés Aquí vamos Como es básico O es Un nivel inicial Vamos a tratar De aprender Palabras ¿Verdad? Oraciones Y voy a tratar De hablar yo En inglés Y en español Si usted quiere Que repita Vamos a repetir Y si usted quiere También que se lo explique Otra vez En inglés O en español Lo vamos a poder hacer Así que No se preocupe Por eso Vamos a tratar De practicar Entonces vamos a empezar Con la clase De hoy We are going To start With the class It says Lesson Objective By the end Of this class You will learn Vocabulary For talking About transportation Additionally You will practice A conversation Which illustrates This topic Vamos a aprender ¿Qué? Vocabulario ¿De qué? De transporte ¿Verdad? Y también Vamos a practicar Una conversación Acerca del tema Entonces Cuando tratemos De practicar Conversaciones O Les dejemos Alguna tarea Traten de hacerla Para poder Practicarla En clase Now What is the meaning Of transportation? ¿Qué significa Transportation? What is the meaning Of that? Transporte No Transporte Exactly What kind of Transportation Do you know? We have here For example In the US We have Cars Buses But here In El Salvador What do we have In El Salvador En El Salvador ¿Qué tipo De transporte Utilizamos O utilizan Ustedes? What kind Of transportation Do you use? Cars Buses What else? Taxi Taxi Motorcycle How do you say Moto In English Motorcycle Or you can say Bike Also Right Bike Pero mototaxi ¿Cómo lo diría En inglés? Actually Es que en los pueblos Utilizan Motor taxi Motor taxi No Actually I saw That word In a book Yo vi Esa palabra Pero Este transporte Parece que viene De India Y en India Le dicen Tuk Tuk Y en inglés También le dicen Tuk 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 But that's That's how the language Is formed Así se forma el lenguaje Así se Con Con el uso Que nosotros le damos De forma o de forma De forma o de forma Exactly Pero Aquí así como nos comunicamos Podemos Utilizar Motor taxi Probably Right It's a motor taxi Right But Y si entendemos Está bien Pero Era Tuk Tuk Así el mototaxi Right But we use buses We don't We don't have trains Right But we use Taxis Buses And also Cars Right So We have here Drive Walk Take the bus Take the subway We don't have subways Right Take the train We don't have trains Or we have just One or two probably Ride a bike A bike Right Bike is A bicycle Right Ride a bike Or ride a motorcycle And take a taxi Or a cab Taxi In the United States Right Cab In Europe In England Right United Kingdom So it's different En Estados Unidos Como se le dice Como se le dice al taxi Igual Right Taxi Pero en Europa Le dicen Cab Entonces ahí está Esa diferencia Entonces What kind of transportation Do we use in our country We already know Right Like cars Buses And mototaxi Right Tuk-tuks Right And how do you get work Or school Como llegan Por ejemplo Francisco How do you get to your work Como llega usted A su trabajo Caminando Walking You take a taxi You take the bus You drive your car Or walking 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 Do you walk a lot Or a little Mucho o poco Mucho Mucho A lot So you Every day You walk to your job Every day Todos los días Yes 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 Every day Every day Okay Okay Very good So you walk To your job Let's see Who else Tatiana Do you work Or do you study Tatiana Tatiana Are you there Perdón Estaba en la cocina Okay No problem No Es que fui Estoy tomando café Y lo dejé muy espeso Y dulce Okay No problem It's okay Repeat me the question Please Okay Repeat Please Repeat 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 Please How do you get Do you Do you study Or do you work No When I work But in this moment I don't work You don't work Do you study Estudia No 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 Bueno Recibo este curso Pero por el momento No estoy trabajando Okay So when you go out Of your house How do you get To your house Cuando usted sale De su casa ¿Cómo regresa A su casa? Walking Taxi In a bus Depend Of the situation Because It's not Emergency I go I go walk But 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 if it is An emergency Pero si tengo El tiempo contado Ahí sí Mototaxi Sí porque Excuse me Because I speak In Spanish No No problem Don't board Ideas In this moment Okay Okay But should You use A tuk-tuk Like a Mototaxi Right Sí porque Me queda Como a Diez Cuadras La La El Que La La Estación The bus Station The bus Station Yes The bus Station The bus Stop Right Okay Very good Very good Yes because Not in every In El Salvador In some cities We have Mototaxi But in other cities We don't have Right For example In my city I don't have Mototaxi We don't use it We just Only buses But it's okay It's okay Thank you for Your participation Let's see Who else Gedeon Isaac Do you work Or do you study Gedeon I work Teacher I work Okay And how do you Get to your work Do you drive Do you take The bus The bus Drive 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 My Drive My Motorcycle Motorcycle You drive Your motorcycle Okay You don't You don't You only have A motorcycle You don't Have a car I have I have I have a Motorcycle A motorcycle A motorcycle Okay You travel by Motorcycle Every day Every day Every day Okay Very good Thank you Gedeon Thank you very much The last one Let's see Maria del Carmen Do you study Or do you work Maria I am working How do you Get to your work How do you Get to your work I get to My work Or Bus Bus Okay I get to my job By bus By bus Or I take the bus Right Take the bus Okay Very good Thank you very much So We use different Transportation Right We use cars We have motorcycles We have buses We have Motor taxi Right Motor taxi So We use different Ways Right Of transportation Very good Now we have A conversation Let's see Yes We have time We are going To Read the Conversation And we are going To practice it Okay The conversation Is between Ashley And Jason Vamos a leer La conversación Y después La vamos a Practicar That That would be The way Así vamos a ir Practicando el inglés Vamos a escuchar Primero We are going To listen First It says Ashley Nice car Jason Is it yours? No It's my Sisters She has A new job And she Drives To work Is her Job Here In the suburbs? No It's downtown My parents Work downtown But they don't Drive to work They use Public Transportation The bus Or the train The train Doesn't stop Near our house So they take The bus It's really Slow That's too Bad Ok Tienen Preguntas Acerca De la Conversación No Pero El vocabulario Que está Al lado Derecho Si Si Le hay Palabras Que no Exactly La primera vez Que la vemos Exactly Exactly Very good Yes Francisco Javier Go ahead Excuse me Teacher Yes Do you have A question? No 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 Ok Ok So Vamos a ver El vocabulario Teacher Yes What do you Meaning Suburbs Suburbs What is The meaning Ok Very good What is The meaning Of suburbs The meaning Of suburbs It says here An outlying Part of a city Or town A smaller Community Adjacent to Or within Commuting Distance Of a city The residential Area On the Outskirts Of a city Of a large town Son los suburbios Suburbs Es la parte Donde solo hay Casas Porque Normalmente En el centro De la ciudad Están Locales Parques Edificios Y afuera De la ciudad En los suburbios Solo hay Vecindarios Suburbs Suburbios Solo hay Casas Esos son Yes Tatiana Go ahead Ok Thank you Teacher Ok ¿Qué significa Outlying? Outlying Outlying Significa Por ejemplo Que está Como Afuera Es parte De la ciudad Pero está Como En las afueras ¿Verdad? En las afueras De la ciudad Outlying Ahora Otra palabra Que está ahí En la conversación Es Downtown Que es Downtown Ahí dice Que es The Central Area Or Main Business En Commercial Area Of A Town Or A City Es la área Central De la ciudad ¿Verdad? Es la parte El centro El centro Exacto 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 El centro Entonces eso es Downtown Public Transportation Ya saben qué es ¿Verdad? ¿Qué es Public Transportation? Transporte público Transporte público Que son Buses Trains Subways Other forms Of transportation That charge Set first Run on fixed routes And are available To the public Que cobran siempre La misma tarifa Y que siempre van En la misma ruta ¿Verdad? Slow ¿Qué significa Slow? Despacio Despacio Ok So it's slow Right Eso es lo que vamos A estudiar En este momento ¿Quieren que La practiquemos Otra vez O ya se sienten Listos Para practicarla Con un compañero O compañera? Quizás Una vez más Para salir de dudas Una vez más Ok Vamos a A practicar Entonces Entonces dice Escuchen Ok Primero escuchen Y después Vamos a practicar Vamos a empezar Con Ashley ¿Verdad? Dice Nice car Jason Is it yours? No It's my sister's She has a new job And she drives To work Is her job Here in the suburbs? No It's downtown My parents Work downtown But they don't Drive to work They use Public Transportation The bus Or the train The train Doesn't stop Near our house So they take The bus It's really Slow That's too bad ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿De la conversación? ¿O todo está claro? Is it clear? Or do you have Any other questions? Yes ¿Es downtown? ¿Cómo es que se pronuncia? Downtown Es como D y T al final Downtown Si D Al principio Como se escribe con D Es down Y después Town Right Town Con T Town D, T y A Mezclada ¿Verdad? Como una A suena por ahí Como una A Como una A Y una U Downtown 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 Exactly Yes Ok Gracias Another question ¿Otra pregunta? No No hay más preguntas Ok Vamos a A Practicar Vamos a ver Edwin Are you ready Edwin? Si Yes Ok Choose a person To practice with Escoja a alguien Con quien quiera Practicar Alguien de sus Compañeros Choose a person Ah Ahí veo Que hay un mensaje Elizabeth Guzmán A ella Ok Un mensaje Elizabeth Guzmán Dice Elizabeth Are you ready? Ready Ok Ok So Who is going To be Ashley Nice car Jackson Is yours? No It's my sister She has A new job And she Drives To work Is her Job Her In the Suburb Suburb How do you Say Suburbs 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 No It's downtown My parents Were Downtown 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 But They Don't Drive Where They work They Use Republic Transportation The bus The bus Or The train How do you Say Does Doesn't Or Doesn't 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 Near Our House So The Bus Is Really Slow That's Too bad Very Good Very Good Clap For Them Very Good Very Good Nice Very Good Now Let's See Vamos A Escoger A Otra Pareja Para Que Practiquen También Porque Aquí Estamos Para Practicar Verdad Let's See We Have Alguien Que No Tenga Encendida La Cámara Eric Daniel Are You There Eric Yes Okay Choose One Person To Practice Vamos A Mayra Pérez Mayra Pérez Are You There Mayra Yes Okay So You Can Begin Right Sorry Okay Nice Car Jason Is It Is Yours No It's My Sister She Has A New Job And She Drives To Work Is Her Job Here In The Sobers No It's Downtown My Parents Work Downtown But They Don't Drive To Work They Use Public Transport Station The Bus Or To Train The Train Doesn't Stop Near Our House So They Take The Bus It's Really Slow That's Too Very Good Very Good Nice Nice Very Very Nice Myra And Eric Remember Recuerden Que Es Transporte Público Es Public Right No Public 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 Transportation Very Good And Vamos A Tener Otros Dos Las Últimas Los Últimos Dos Sofía Bautista Are You Ready Sofía No 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 Estoy Lista No Estoy Lista Ok Estoy Lista Ok En la Próxima Va a Participar Sofía Ok No Problem Ok Ok Now Vamos A Tener Entonces Sofía Escoja Alguien Más Entonces Usted No Me Puedo Los Nombres No 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 Se Lo Puede Pero No No Los Puede Leer Ahí Ahí Están Varios Tiene Los Nombres Todos They Have The Names There O Elijo Yo Elija Usted Ok I Will Choose It Ok I Will Choose Let's See Liz Arias Are You There Liz Yes Ok Perfect Now Liz I Want You To Choose One Of Your Classmates Escoja Con Quien Quiere Leer La Conversación Isak 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 Are you there Isak Yes 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 Are Very Good Now Practice The Conversation please. Nice car. Nice car, Isaac. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she's right to work. Is her job here in the software? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Very good, very good. Congratulations. Okay, very good pronunciation. Ya ven, todo está en practicar. Si ustedes quieren practicar después, lo pueden hacer, okay? Vamos a ir escogiendo diferentes personas y en las otras clases vamos a participar con otros compañeros, okay? So, no problem. Thank you for participating. Now, I guess that we almost finished. It says here, transportation. Now we have different vocabulary. Vamos a aprender vocabulario. Tatiana, do you have a question? Sí, pero referente a vocabulario. En la diapositiva anterior, le hice la pregunta que significaba outline. Y, pero estoy viendo esta palabra que significa outskirts. 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 Por ejemplo, ¿qué es skirt? Suena como a falda. Como a falda, exacto. Y como cuando uno dice en las faldas de. Ah. Exacto, en las afueras, right? Outskirts of a city, a large town. Gracias. Yes. Very good. Now, another question. No questions? Okay. We are going to continue with vocabulary, right? Very easy. How do you say semáforo in English? How do you say semáforo? Traffic light, right? Traffic light. There is traffic light. We have stop sign. Stop sign. Gangplank. That is the meaning that I had from a dictionary. Pasarela, right? Pasarela. In the United States or in different countries, they don't use pasarela because they have traffic light. An exception is here. We use pasarelas, right? We use gangplanks. Pero en otros países no usan pasarelas. So this word is kind of different, right? For them. So, pero para nosotros aquí, que si los usamos es gangplank. We have also a pedestrian crossing. Pedestrian crossing or zebra crossing. How do you say acera? ¿Cómo se dice acera en inglés? Sidewalk. Sidewalk. Exactly. Sidewalk. Y el pavimento o la calle es paving, ¿verdad? El pavimento, el que está ahí, ¿verdad? Y parada de buses, ¿cómo se dice? Bus stop, right? Bus stop. So we are going to review the vocabulary again. We have traffic light, stop sign, gangplank, pedestrian crossing or zebra crossing, sidewalk, paving, and bus stop, okay? So that's the transportation. That's vocabulary about the streets, right? Not only transportation, but also streets. Questions about this vocabulary? ¿Preguntas? No. Okay. Very good. Perfect. Aquí está nada más que ustedes practiquen, ¿verdad? Todo el vocabulario, que no solo de transporte, sino que también de lo que les rodea. Ahora, we have verbs also. To form the sentences, we need the verbs. Para formar las oraciones necesitamos verbos. Y son diferentes verbos. Por ejemplo, to take es tomar, tomar un taxi, tomar un bus, o agarrar el bus, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos en inglés? To take. To take a taxi. To take a taxi. To take a bus. To take a train. Or to take a plane. We have examples. Ejemplos. I took a taxi to the train station. Tomé un taxi a la estación del tren. I take the bus to my job every day. Yo agarro el bus para mi trabajo todos los días. ¿Cómo digo eso en inglés? I take the bus to my job every day. Si yo digo run over, como podemos ver ahí, es atropellar, ¿verdad? Si alguien le da con un auto a algo o a alguien, es run over, atropellar. Example, ejemplo. He accidentally run over the rabbit. Accidentalmente, él atropelló al conejo. Rabbit, right? Rabbit. Walk, caminar, ¿verdad? ¿Cómo llego a mi trabajo? Caminando. How did you get there? I walked. I walked, caminé, ¿verdad? Ride. Ride. Este verbo significa manejar, pero manejar, ¿qué? Ride es para cosas donde nosotros nos subimos, que estamos sobre de ellas. You are on top of it. Por ejemplo, a bicycle, a motorcycle, a scooter, or a horse. We use ride. Example, ejemplo. Juan rides a bike to sell bread. Juan maneja una bicicleta para vender pan, ¿verdad? To sell bread. Get on. ¿Cómo es subirse a algo? Subirse a un bus, por ejemplo, a un tren. Get on. Eso significa subirse, ¿verdad? I got on the bus. Me subí al bus. I got on the bus. Tenemos otro verbo que se llama get off. Eso es bajarse, ¿verdad? ¿Cómo digo bajarme? Get off. I got off the train. Me bajé del tren. Y tenemos get in. Como meterse al auto, ¿verdad? Meterse al taxi. Get in. I got in a car. Me metí en el auto, ¿verdad? Y salirse del auto es get out, ¿verdad? I got out of the taxi. Me salí del taxi. ¿Cuál es la diferencia en estos verbos? Por ejemplo, en get on, get off, get in y get out. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En la última sería el tiempo de get a got. Yes, exactly. Ahí en la última le voy a cambiar porque tenía que estar en presente. Estamos viendo el presente, pero las oraciones están en pasado, ¿verdad? Porque estamos viendo me subí al bus, me bajé del bus. Los verbos están en pasado. Solo el de Juan creo. Juan rides a bike. Ese está en presente. Pero entre get on y get off y get in y get out hay una diferencia. ¿Cuál creen que es la diferencia en el uso de los dos? What is the difference? Adentro, como dice, como que vas a subir adentro del bus, algo así. Exactamente. Get on. Eso es subir adentro del bus y bajarse del bus es get off, ¿verdad? Entonces, para transportes grandes, para trenes, buses, aeroplanos, podría ser aviones, para cosas grandes vamos a usar get on y get off. Y para autos o taxis o vehículos pequeños vamos a usar get in y get out. Esa es la diferencia. Para transportes públicos podríamos decir es get on y get off. Y para transportes pequeños o autos o taxis get in, get out. Questions, preguntas. Ok, so you already know the verbs. Ahora ya saben cómo se dice esto con veros, ¿verdad? To take a taxi, run over, walk, ride, get on, get off. Teacher, nos puede enviar las oraciones ya corregidas en el grupo de WhatsApp. Ah, sí, se las voy a mandar. Esta presentación se las voy a mandar. No problem. Gracias. Ok. Ok, so this is like general information, información general. A veces no nos enseñan esto en las clases, cómo se dice bajarse, subirse o las diferencias entre los transportes, ¿verdad? Ride, por ejemplo, que es conducir. Siempre el significado es conducir, pero es en algo que vamos sobre, ¿verdad? Como una motocicleta o un scooter o una bicicleta. Eso es ride. Activity, homework. We are about finish. Write about the transportation you used to move around the city. Use the vocabulary and verbs. Learn in the lesson. Vamos a escribir o van mañana. Vayan a escribir, yo sé que están ocupados, pero van a escribir una, una o dos o tres oraciones acerca del transporte público que ustedes utilizan. Si utilizan el auto, si utilizan el bus, si utilizan el motorcycle, mototaxi, right? Different transportations. Y van a tratar de usar estos verbos, ¿verdad? Todo el vocabulario que utilizamos lo vamos a tratar de mañana expresar, ¿verdad? Mañana tienen que estar listos, ¿verdad? Mañana no va a haber que me digan, ay, no estoy listo, no estoy listo. Entonces, algo tienen que decirme mañana. Entonces, para mañana, let's see, let's see, Flor Elizabeth, ¿qué vamos a hacer para mañana, Flor Elizabeth? Vamos a escribir dos oraciones ocupando el vocabulario y los verbos que hemos visto ahora. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo llego a mi casa? Usted me va a escribir cómo llega a su casa. Yo uso el bus para llegar a mi casa. O me bajo del bus para llegar a mi casa. ¿Cómo llego a mi trabajo? Caminando. Yo llego caminando a mi trabajo. Y así me van a escribir cómo llegan a su casa, cómo llegan al parque, caminando en bicicleta, etcétera, ¿ok? ¿Questions about it, about this activity? No questions? No. Yo solo tengo una pregunta. Yes. Pero es como entre tarde a la clase, no sé si ya pasó la asistencia. Este, la pasé al principio, pero solo cuando se presentaron. Pero mañana sí la voy a tomar. Ah, ok. Ok. Gracias. Ok, no worries. Ok, si no hay más preguntas, thank you very much for coming. Gracias por venir. Gracias por conectarse, por su esfuerzo. And I will see you tomorrow, ok? With this activity. Good night. Have a nice night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Have a nice night. Bye. Have a nice night. Have a nice night.